Si bien, tener gustos en común ayuda, la convivencia es la clave del éxito para compartir departamento. Socializa. Es muy importante que si vas a vivir con alguien, platiquen, compartan música y amigos, y ¿por qué no? Ir juntos al súper, ir a comidas, armar pícnics, salir de lo cotidiano, pero siempre juntos. Comunicación. Reglas claras. Limpieza de áreas comunes es fundamental. ¿Qué onda con los horarios? ¿Se valen fiestas o no? ¿Mascotas? ¿Se prohíbe fumar? ¿Qué onda con todo eso? ¿Estás seguro de querer vivir con tu mejor amigo? ¿No? No siempre es la mejor idea. Anímate a vivir con gente nueva. Puede ser una gran experiencia. Por último, y lo más importante, la razón por la que estás buscando Rumi es para compartir gastos. No pierdas eso de vista. Sean financieramente responsables.